Estamos en las Poles, acá en la Reforma, en el Bajo Yuna, venimos a cumplir con el niñito, con la silla de ruedas que ya nos la han entregado y la compra también que nos han entregado para ese niño que vamos a conocer en el día de hoy, que ustedes lo conocieron y han ayudado a través del reporte. Aquí tenemos a una joven que ha hecho el enlace con nosotros, igualmente a Sonia también, a Sonia que ha hecho también el enlace con la preocupación de que podamos nosotros poder darle esta ayuda. Así que vamos a comenzar a trasladarla y vamos allá. Saludos, ¿cómo está mi señora? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Usted es la abuela? Sí. ¿Y dónde está la criaturita? Está por ahí. Está por ahí. Vamos nosotros a buscar la silla de ruedas. Miren, aquí tenemos toda la ayuda que nos han dado. Quiero agradecer a Cuchi en Estados Unidos, que a través de Miguel Vázquez en el sector Santa Ana, nos mandó también una compra y nos facilitó una silla de ruedas. Él siempre lo hace. Él siempre lo hace. Aquí viene la silla de ruedas. Miren ustedes. Es una silla de ruedas nueva completamente. Nueva completamente. Vamos, vamos a buscarlo. Vamos a traerla. Todavía quedan más cosas. Miren ustedes esta otra caja. Esta otra caja que nos la envió. Muebles Peña. Sí. Ahí está. Mueblería Peña y Aracena también. Esta otra caja. Otras personas ayer nos trajeron, nos mandaron. Pues, algunos pamper. El niño necesita pamper. Y aquí estamos. Aquí estamos. A ver si me traen la silla de ruedas. El niño no habla. ¿Qué edad tiene el bebé? 14 años. 14 años, señores. Miren la silla que un palo usted le puso. Pobrecito, caramba. Vamos. Vamos a ponerle su silla nueva. Caramba. ¿Y qué le dicen los médicos? Él nació así. Él cuando nació, no presentó eso. Pero cuando yo llegué, que la hija mía no es reboso. Yo llegué. ¿Que la hija suya qué? Que estaba allá en Macorio. Ajá. Él presentó un ataque que le dio. Uy, caramba. Sí, después de nacido. ¿Cuántos años usted me dice que tiene? 14. 14. Dios mío. Y lo podemos sentar para ver cómo él. Yo le pongo un bancarón a él porque hay que ayudarme. Él tiene más fuerza que yo. No me diga. Y aquí para poder. Y esto. Y para cerrar, ¿no? Bueno. Lo importante, doña, es que ya usted dio todos los alimentos. Lo que yo le multiplique a ustedes. Sí, todos los alimentos. Venga, venga acá, venga. Preséntese. Que usted fue la que hizo el reportaje. Quítese la mascarilla. Ella es una persona que nos ayuda mucho aquí en las coles del Bajo Yuna, en la Reforma. Y Sonier, aquí está, por aquí. ¿Verdad? Buscando con nosotros que esto se haga realidad. Ay, sí que se hizo. Se hizo, ¿verdad mi mamá? Se hizo realidad. Sí. ¿Y cómo se llama el bebé? Luis. Luis. ¿Qué apellido son ustedes? Reyes. Luis Reyes, caramba. Bueno, Ale, nosotros aquí en el distrito de la cola de Bajo Yuna, nos sentíamos huérfanos, principalmente de los periodistas, pero Dios le ha tocado el corazón a usted de venirnos a visitar junto a esta niña que Dios nos la mandó para acá también. Ale, son muchas cosas las que no hacen falta a nosotros. Tenemos muchos niños incapacitados. Y nosotros aquí en el distrito de la cola no hacen falta, mira, no hacen falta a escuelas, no hacen falta a escuelas vocacionales. Sí. Nosotros no tenemos politécnicos. Nosotros aquí estamos huérfanos. Correcto. Nosotros esperamos que usted nos ayude en esa parte y le agradecemos por la bondad y ese gran corazón que tienen principalmente los mismos Macorizanos y el trabajo que usted ha venido haciendo. Cómo no. Se lo agradecemos. Gracias. 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 Que venza. Gracias. 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 Gracias por ver el video.